La Arquidiócesis de Managua pide a sus fieles recibir en un ambiente de oración y alegría la imagen peregrina de Fátima que llegará al país el próximo 26 de enero. La Arquidiócesis es la sede de la bienvenida oficial que se va a realizar el 25 de enero. A las 9 de la mañana ingresa la imagen a los predios de catedral y se va a celebrar a las 10 una misa que presidirán el cardenal y los obispos de la conferencia episcopal. Entonces como preparación espiritual hemos venido haciendo el rosario de la aurora, el lunes 13 hemos tenido el ángelus a nivel de la Arquidiócesis pero se han unido a nivel nacional también y el jueves 23 vamos a tener una hora santa, la hora santa pues de los jueves eucarísticos dedicado por los frutos espirituales y pastorales de esta visita. De forma logística los movimientos marianos en la Arquidiócesis bajo la coordinación del Padre Ildefonso y este servidor que nos ha delegado el señor cardenal estamos preparando pues todo el programa y las actividades que se van a realizar. También a nivel de las redes sociales y de la diócesis pues se está promoviendo, difundiendo la información y ciertas catequesis que nos ayuden a prepararnos para este evento que se ha denominado Jubileo Mariano, que comienza el 25 de enero de este año y concluirá el 25 de julio del 2021. El Padre Buanerges explicó que el lema que fue elegido por la conferencia episcopal para este jubileo también revela un mensaje de esperanza al pueblo en búsqueda de la paz. Madre peregrina y misionera, esperanza de los nicaragüenses. En estos tiempos complejos creo que nuestro amor y nuestra devoción a la Virgen, especialmente a la Virgen de Fátima, es una oportunidad para retomar los valores del Evangelio y entre ellos la esperanza, ¿verdad? Que nos deberá dar la paciencia, decía el Papa en su mensaje del primero de enero, ¿verdad? La paz como camino de esperanza. Entonces nos dará la sabiduría, el discernimiento para que de alguna manera los cristianos también incidamos positivamente en los caminos de la paz en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.